Hola chicos, aquí estamos en otro nuevo vídeo de última jugada, trapicheo rápido Esta misión tampoco la he hecho, a ver que tal se me da Misiones he hecho muy pocas, en el GTA V misiones normalmente repetía las mismas que subía ayer Vale, la del avión, de robar los coches del avión para conseguir pasta Ey, que ese es mi coche, ¿dónde vas? Se ha equivocado de coche, como son los dos iguales, se ha equivocado, mira Vete a tu coche, mira, vamos a verlo, verás Se han equivocado, como son los dos coches iguales, se han equivocado, se han subido al mío, debe de al suyo Venga, vámonos A ver, ¿dónde vas? Es que como estas misiones no las conozco Pues, no sé realmente qué hay que hacer Sí, matar a gente, ¿no? Y conseguir el objetivo Vale, aquí, roba la droga Vale, vamos allá, será ir a algún almacén o algo Vale, vamos a ver Como siempre digo, chicos Si os gusta este tipo de vídeos, pues Nada, le dais un like ¿Vale? Que no cuesta nada, si os gusta Y os podéis suscribir al canal Con que venga, chicos, vamos a disfrutar del vídeo Y a pasarlo guay Vale, a ver Vamos a ver ¿Dónde tenemos que entrar? Vale, y hay gente, vamos a cargar una gente Toma, como mola ir con el coche volador ¿Sabes? Porque como le puse armas Pues, nada, pues Puedes cargarte las personas desde el cielo y no te arriesgas tanto Vale, a ver Me voy a dejar el coche, habrá que entrar en el almacén Vale, ya está, entramos Espera, voy a coger la pasta ¿Este tiene pasta o no? A ver, ¿qué hay que hacer? No, aquí no A ver, yo creo que habrá que entrar dentro del almacén Vale ¿Entramos dentro del almacén? ¿O qué? A ver si vienen los otros Es que no sé, si tengo que entrar yo solo ¿O tienen que venir los otros o qué? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los compañeros? Va, yo voy a entrar y ya está Vale, entramos dentro Buscamos la droga A ver ¿Este quién es? Hostia, pensaba que era un compañero A ver, me lo he cargado Vale, aquí está la droga ¿Y ahora que hay más por aquí o qué? O ya está Vale, de momento hemos cogido una No sé cuántas habrá que coger aquí Yo os digo que como es la primera misión O sea, la primera vez que hago esta misión Pues no sé realmente Qué es lo que hay que hacer Estoy un poco perdido Pero a ver si vienen mis compañeros Con el otro coche del uso El otro coche volador Que también tiene armas A ver ¿Me salgo fuera? Sí, me voy a salir fuera Y a ver si me dice algo ¿Ves? Es que pone roba la droga Pero bueno, a ver si A ver si marca en el mapa Vale, en el mapa Ahí abajo Tenemos zonas verdes Que serán Lo de la droga Marihuana y cosas de esas Y vamos a ver Vamos allá A ver, mi compañero habrá ido A los almacenes Digo yo Lo que molaría A ver si coincidimos otra vez Como En el vídeo que he hecho antes Que lo vais a ver también Y a ver Vamos allá ¿Cómo mola ir con el coche? Coger atajos Y llegar antes a los sitios Vale Nos estamos acercando Vale ¿Dónde estará el otro coche? A ver ¿Qué pasa aquí? Ah Que ya lo he cogido a él Vale Pues vamos a otro punto Que está un poco más a la izquierda Mola Mola jugar con gente Porque claro Te ayuda Hacer las misiones más rápido Y luego cuando Estás con peña Y ves con más gente Pues te diviertes más Que jugando solo Yo ya os he dicho Que Hacer misiones Para conseguir pasta Para poder comprarme el coche Y tal Como Como lo tengo ahora El coche del uso El coche volador Y así ahora Pues disfrutar un poco Y hacer las misiones Con el coche A ver ¿Dónde estarán Los otros? Mira Ahí Ah Miradlo Ya están ahí A ver Aquí tampoco Ah Ahí está el almacén Habrá que entrar dentro ¿Esto ya no he entrado? Vale Pues entro yo también Vale ¿Y aquí qué? Ah Déjame pasar Déjame pasar tío Que voy Mientras tú disparas Déjame pasar Vale Venga ¿Dónde estará aquí la droga? Aquí Allí en el punto verde Abre clip Allá venga Vamos Vamos Tú dispara ahí compañero Dispara Que no se digan Que no me maten Vale ¿Dónde está tío? ¿Qué es esto? Sí Ya lo tengo Venga Fuera 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 Es que a veces Se me agira el mando Y como tampoco Como he comentado Pues que es la primera vez Que hago esta misión Pues tampoco sé realmente Que hay que hacer Pero bueno Vamos allá A ver si Si me decís por los comentarios Si os gustan las misiones Y así por subir más Porque ayer por ejemplo Soy la del embargo De los coches Del avión Y No No ha tenido éxito Con que a ver si jugo Claro También jugaba solo A ver si jugando con gente Con personas Os gusta más Y le apoyáis Con un gran like Chicos Y si os queréis suscribir Pues nada Os suscribís Y Yo me lo agregaría un montón Que mientras más seamos Y también Si os queréis unir A mi crem Vale Es águila más 75 También Y podremos jugar Algunas partidas Y pasarlo bien Pero eso ya es lo que Vosotros queráis Vale Vamos Hacemos la entreguita Y ya lo tenemos Chicos Bueno pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado El vídeo chicos Un saludito Y hasta luego Y hasta el próximo vídeo Chau 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 y y y y y y y